Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaré sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodologías de entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hemos llegado a la tercera parte de este capítulo del desarrollo del umbral del lactato. Bueno, una última parte me ha costado bastante porque la verdad que he leído mucho, he revisado mucho y he revisado mis propios archivos y he hablado con muchos entrenadores para intentar llegar a un cierre de esta temática. A mí la verdad que me cuesta mucho, pero me cuesta mucho porque tengo un rechazo a las ideas de moda o a las ideas unidireccionales. Entonces, la verdad que me ha generado, se me ha hecho bastante complejo intentar llegar a una conclusión que de alguna forma dé algunas respuestas de todo lo que hemos venido desarrollando con respecto al umbral del lactato o el primer umbral, y creo que al final de esta última parte de este episodio vamos a quedar con más preguntas que con respuestas, lo cual estaría bueno saber si está tan malo o no. Bueno, nosotros comenzamos este capítulo, que lo divido en tres partes por lo extenso y por la cantidad de información y de contradicciones que hay, contando la historia de Mark Allen, después expuse algunos argumentos que ponían un poco en tela de juicio, y ahora lo que voy a tratar de hacer es poner información lo más clara posible, que de alguna forma contraigan todo lo que yo dije anteriormente. ¿O no? Vamos a ver. Por ejemplo, ahora, que ya sabemos lo que es el umbral del lactato y sabemos en forma práctica cómo se desarrolla y cuáles son sus características, tanto generales como específicas. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que escuche los dos capítulos anteriores porque me voy basando en esos dos capítulos. La pregunta es, ¿cómo sé ahora qué es lo que tengo que tener? ¿Me tengo que enfocar más en el consumo máximo de oxígeno? ¿Me tengo que enfocar más en la velocidad o en la potencia crítica o el FTP? ¿Me tengo que enfocar más en el umbral del lactato o en el primer umbral? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debería yo hacer? Tengo que empezar con dos puntos básicos que los recatamos del capítulo anterior, que es que mientras más entrenado yo estoy, menor respuesta o menor adaptabilidad tengo el entrenamiento del primer umbral, o el umbral del lactato. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento que la cantidad se satura y sí o sí voy a tener que empezar a cambiar la metodología y frecuentar más intensidad porque si no, el organismo no pierde su capacidad de adaptación, no se sigue adaptando. Y el otro punto que anoté acá es que, obviamente, que los atletas que están muy entrenados tienen muy poca respuesta al desarrollo del umbral del lactato siempre y cuando no lo hayan frecuentado por mucho tiempo. Pero que la baja intensidad ya no los estimula. Entonces, un punto clave es cómo distribuir estas intensidades, cómo trabajar entre todos estos listos fisiológicos de forma que a mí me convenga. O que al deportista le convenga más. Y es una pregunta muy compleja porque volvemos a una de las premisas claves. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es su historial de entrenamiento? Entonces, a partir de ahí, empieza el verdadero trabajo de investigación y mientras más datos tengo, obviamente, mejores conclusiones puedo llegar. Saber qué, cuánto y cuándo distribuir estas distintas intensidades de alguna forma es como la clave del éxito. Y acá voy a entrar en un tema que yo sé que muchos me van a odiar, pero la ciencia es ciencia en este sentido y los datos de la realidad son los datos de la realidad también. Hay un modelo que se puso muy de moda, que es el entrenamiento por alisado, que para el que no lo conozca, básicamente es un modelo que se maneja casi, diríamos, que en los extremos. O sea, siguiendo el modelo trifásico de Skinner, las tres zonas de Skinner, con su separación de los umbrales de entremedio, un deportista debería frecuentar mucho tiempo en una zona de un extremo, algo de intensidad en la zona del otro extremo y casi nada en el medio. Ese es básicamente el resumen. Estoy haciendo un resumen bastante desprolijo, pero esa es la idea. Es, se maneja por los extremos y frecuenta muy poco lo del medio. ¿Qué sería lo del medio? Básicamente todas las intensidades que se encuentran entre el umbral del lactato y la potencia crítica o el umbral anaeróbico. Estaríamos hablando ya de un dominio pesado y un dominio, entre un dominio pesado hasta pasar hasta un dominio severo. Entonces, Teronipila, que fue una persona que estudió mucho estos fenómenos, qué fenómenos fisiológicos ocurrían y qué intensidad y de qué manera yo podía estimular mejor la intensidad y qué intensidad era la que mejor estimulaba a los deportistas, en un artículo antiguo que se llama Características físicas y de entrenamiento de los corredores de maratón de élite, llegó a un par de conclusiones. Según este estudio, estos atletas hacían muy poco trabajo a nivel del umbral del lactato, por lo que hacían sus carreras largas, o sea, todas las carreras de fondo, muy por debajo del umbral del lactato, o sea, que eran muy suaves. Los entrenamientos rápidos, o fuertes, o de velocidad, se trabajaban al pase, más o menos, entre el pase de los 1500 a los 10 kilómetros, que era cerca de lo que es la velocidad o la potencia física. El trabajo que era al umbral del lactato, podía llegar a hacerse una vez a la semana, o sea, que era el volumen que menos se frecuentaba. Bueno, Stephen Saylor, que también es un investigador que se ha dedicado a popularizar esta forma de distribución de la carga, este sistema polarizado de distribución de la carga, en sus publicaciones, basándose en este famoso modelo de Skinner, describió que hay deportistas que concentran el 75% de todo su volumen en el dominio moderado, un 15% en el dominio severo, y un 10% en el dominio pesado. ¿Qué quiere decir esto? Mucho en el primer dominio, que es el dominio moderado, muy poco volumen, en el dominio pesado, pasando el umbral del lactato, que es el 10%, y un 15% en el dominio severo. Todos estos estudios, y los puedo aclarar en un estudio científico, que se lo pueden encontrar también, que se llama Cuantificación de la distribución de la intensidad del entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa? Así como existe esto, también salieron estudios, que ponen en jaque este tipo de ideas, porque, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, para mí el modelo polarizado, de distribución de la carga, es muy interesante para vender cursos, es muy interesante para explicarle a alguien una forma fácil de distribuir la carga de entrenamiento. Pero si vos vas a comprar eso, y vos crees que eso se hace durante toda la vida del deportista, y en todo momento del año, estás en un problema, porque volvés a caer en un concepto de monotonía del entrenamiento. Entonces, empieza un primer concepto, vos no te podés casar, con una forma de distribución de la carga, porque vos no sos el mismo que hace un año atrás, que hace dos años atrás, o hace tres años atrás. Más les digo, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que para los Juegos Olímpicos, de Beijing, la BD del entrenamiento fue la intensidad. Todos hacían cosas, estoy hablando desde el punto de vista de la natación, pero deduzco que muchos de los deportes han trabajado dentro de la misma perspectiva. la BD del entrenamiento era la intensidad. Era todo muy intenso, porque habían venido de ciclos anteriores de cantidad. Entonces, habían cerrado el ciclo olímpico con un ciclo de altísima calidad. ¿Qué pasó? Los deportistas estaban muy agotados después de esos Juegos. Entonces, se tiraron a volver a la construcción de la cantidad. ¿Por qué? Porque habían perdido la capacidad de recuperarse. Los efectos residuales de la cantidad estaban empezando a desaparecer. Entonces, la única forma de recuperar, de que el sistema nervioso se recuperara, fue poralizando, poralizando esta forma de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Haciendo mucho volumen suave, y un poco de volumen muy fuerte, y nada en el medio. Entonces, eso les permitía seguir frecuentando intensidad, sin hacer depresiones glucogénicas, y volver a mejorar la cantidad de la cantidad. Entonces, a partir de esto, comienzan a establecerse algunos puntos que marcan más lo que es el modelo polarizado. Pero, el modelo polarizado, si es que esto que estoy contando es real, fue la respuesta a una problemática que sucedió luego de todo un proceso. No es una solución mágica. No es una metodología con la que me tengo que casar. Es simplemente un recurso, valga la redundancia, didáctico de la distribución de la carga que me resuelve un problema en un determinado momento. Pero es para un determinado momento. No es para toda la vida. En esta línea de pensamiento, Stock Sperlich, en un estudio científico bastante viejito ya, que se llamó la distribución de la intensidad de entrenamiento en atletas de resistencia bien entrenados, encuentra que, en un muestrido general de atletas de élite, lo que más frecuentaba en su forma de distribución de la carga era un modelo más piramidal, más clásico. Un modelo de mucha base y que iba hacia arriba reduciendo el volumen y mejorando la intensidad. Personalmente, yo nunca en mi vida, y he revisado archivos de chicos de hace más de 10 años, y he hablado con muchos entrenadores, jamás vi un sistema poralizado típico como lo describe la literatura. Nunca en mi vida. Jamás. Si alguien lo ha hecho, si alguien ya ha tenido muy buenos resultados con eso, cuando digo muy buenos resultados no estoy hablando de un ciclo. Estoy hablando de varios ciclos de entrenamiento. Porque en un ciclo no hacemos nada, no comprobamos nada. Por favor, muéstremelo porque voy a estar muy abierto a poder analizar algo y estudiarlo. Tampoco hay, en la ciencia, tampoco hay evidencias claras que digan que un modelo, por ejemplo, el modelo polarizado, es mejor que otro modelo. Por ejemplo, Treff, en esta línea de pensamiento, en un estudio que publicó que se llamaba 11 semanas de preparación con una distribución polarizada, no es superior a la distribución piramidal en remeros de élite. O sea, tomó un grupo de remeros de élite, analizó, hizo una propuesta polarizada, se trabajó durante 12 semanas, y el modelo polarizado no mostró ser superior a un modelo clásico piramidal de distribución de la carga. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el modelo polarizado da mucho hincapié a los trabajos del primer umbral, o más lentos que los del primer umbral, porque es lo que responde a su lógica, a su filosofía. Y en la vida real, esto no estaría ocurriendo, no estaría siendo la solución para todos los deportistas. Y después, Filipe Esquiva, en su libro Entrenamiento científico para deportistas de resistencia, me tomé el trabajo de tomar un párrafo de uno de los capítulos de fisiología del ejercicio, y lo escribí tal cual, lo traduje y lo escribí tal cual. El capítulo dice lo siguiente, este párrafo dice lo siguiente, perdón. Se ha hipotetizado que esta distribución polarizada debería reducir los riesgos de sobreentrenamiento por el riesgo que conlleva hacer un entrenamiento diario a alta intensidad, convirtiéndose en monótono. Es fácil ver cómo esto podría ser un problema para un maratonista. El pase de maratón está muy cerca del umbral del lactato. Si el principio de especificidad dicta que deberíamos frecuentar la mayor cantidad de tiempo a la intensidad a la que vamos a competir, el entrenamiento cerca del umbral del lactato entraría en esta categoría de entrenamiento monótono. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué está queriendo decir Filipe Esquiva? Para un entrenamiento en que la velocidad de desplazamiento de carrera en una maratón está a o cerca del umbral del lactato, y yo tengo que frecuentar según el principio de especificidad mucho trabajo al nivel del umbral del lactato, dentro del concepto de entrenamiento polarizado, esto sería un entrenamiento de alta intensidad, dentro del concepto de polarizado. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Tengo que ir más lento que mi ritmo de maratón? ¿Cuánto tiempo que tengo que ir más lento que mi ritmo de maratón? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos tiempos en el ciclo lo tengo que hacer? Entonces, cuando las mientras más largas la carrera, mientras más largas la carrera, obviamente que la intensidad de la que corro distancias más largas es menor, el modelo polarizado no estaría dando una solución en base al desarrollo del primer umbral o de velocidades más lentas del primer umbral que satisfaga el principio de especificidad de la carrera. Si uno habla con muchos entrenadores y revisa cosas y habla con los deportistas y revisa la historia de los deportistas de éxito, sobre todo en los nuevos triatletas que han salto de la distancia olímpica a la distancia de medio Ironman y la distancia de Ironman, uno se va a encontrar con algo muy simple o en la mayoría de los casos que la verdad que es posible generar altos resultados frecuentando la alta intensidad. Es una idea totalmente opuesta o de la vereda del frente dicho de esta forma de lo que veníamos desarrollando de la idea que proponía Mark Allen de la idea que veníamos hablando en la clase anterior y de este famoso propuesta del modelo polarizado. Por ejemplo, Grave en un estudio que se llamó Efectos del entrenamiento de la resistencia en la acumulación de glucógeno muscular en humanos, ¿sí? Agarró un grupo de atletas y se dedicó solamente a entrenarlos con HIIT y con ritmos de umbral y de sweet spot, ¿sí? O de punto dulce. Este estudio duró 10 semanas, estos atletas entrenaron 3 veces por semana una serie que era 5 por 5 minutos a velocidad de consumo máximo de oxígeno con 2 minutos de pausa suave, activa, y 3 veces a la semana corrían entre 30 a 40 minutos al mejor pase que podían sostener, o sea, lo más rápido que podían sostener esos 30 o 40 minutos, ¿sí? Que básicamente había un predominio pesado ahí, del dominio pesado. en estas 10 semanas nunca se entrenó en forma suave, ¿sí? Nunca se entrenó ni a ni por debajo del umbral del lactato. ¿Qué se terminó mostrando esto? Básicamente que hubo un aumento del consumo máximo de oxígeno del 22%, lo cual es muchísimo, que aumentaron los depósitos de glibógeno y mejoró la habilidad de los músculos de resintetizar el glucógeno muscular y hepático a partir de la glucosa, o sea, mejoró la capacidad de resíntesis de glucógeno y que mejoraron todos los parámetros de potencia aeróbica. El estudio no testeó, porque no, cuando uno lo lee el estudio, el estudio nunca testeó la mejora de la potencia crítica y del umbral del lactato, pero estoy seguro que si lo hubiesen testeado hubiese dado también una mejora, porque no se puede haber una mejora de una valencia sin que mejore la otra valencia de alguna forma, menos a estos niveles. Está bien, hay algo que hay que rescatar acá, que estos corredores no eran corredores de élite y que este estudio duró nada más que 10 semanas, contrario a lo que es muy interesante que hablamos en el primer capítulo de este tópico que Mark Allen siguió su sistema de desarrollo aeróbico, esta fase de paciencia durante más de 10 años, y durante esos 10 años su sistema aeróbico siguió mejorando. Muy seguramente, y esto es una opinión personal, este bloque, estas 10 semanas de alta intensidad no creo que la hubiesen podido soportar mucho más, porque como dicta el principio de la distribución de carga dentro del ciclo de entrenamiento, hay periodos en que yo tengo que ir más suave y hay periodos en que tengo que ir más fuerte, y hay periodos en que tengo que ir mucho más suave y hay periodos en que tengo que ir mucho más fuerte, siempre y cuando dependiendo de los deportistas que estamos hablando. Entonces, yo me juego a pensar, esta es una suposición personal mía, que si hubiéramos seguido este esquema de 10 semanas y lo hubiésemos tenido durante, no sé, 6 semanas más, íbamos a terminar fundiendo estos deportistas. O no. Si hubiéramos metido pequeños minibloques aeróbicos en el medio, si hubiéramos acompañado con trabajos de fuerza conciencia, si hubiésemos respetado los modelos de recuperación que implica tanto las horas de sueño, la nutrición, los ejercicios de movilidad articulada y flexibilidad, etcétera, 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 que no están descritos en el estudio, muy probablemente hubiésemos podido prolongar esta fase, estos ciclos de intensidad. Pero simplemente estoy teorizando. Pero ¿qué pasa? Hay casos de deportistas de élite que frecuentan intensidades muy altas durante mucho tiempo, mucho tiempo, y luego han resultado muy buenos. Entonces, acá se decantan dos conceptos que el profesor de la matia lo desarrolló en sus videos hasta el hartazgo, que muchos investigadores lo van describiendo en los estudios, que es que hay deportistas que son más respondedores al volumen y hay deportistas que son mucho más respondedores a la intensidad. Y que el mismo deportista en un determinado momento de su vida puede ser más respondedor al volumen o más respondedor a la intensidad. Y que si yo hago un equilibrio de todo esto, de este trabajo entre volumen y intensidad, yo puedo hacer que mi deportista responda tanto al volumen y a la intensidad durante todos los ciclos de entrenamiento. Yo creo que la respuesta clave está en todos los capítulos anteriores que hemos ido desarrollando. Yo creo que la respuesta clave está en dónde está ubicado mi umbral de lactacto, en dónde está ubicada mi potencia crítica, a dónde está ubicada mi consumo de oxígeno y cómo está mi materia anaeróbica o mi W' o mi capacidad anaeróbica en términos más antiguos. ¿Por qué? Porque esas curvas se van a entrenar y se van a modificar en función a la especificidad de las pruebas a las que me estoy dedicando. Repito, inclusive si yo soy un deportista de élite que frecuento muchos volúmenes a diferentes intensidades, puedo tener muy buen desempeño tanto en pruebas cortas como en pruebas largas. Como lo demuestra la práctica, vayan a los récords mundiales de atletismo, vayan a los récords mundiales de natación, vayan a los récords mundiales de ciclismo y van a ver que hay deportistas que se desempeñan muy bien en pruebas cortas como en pruebas largas. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio desarrollado tanto de la cantidad como de la calidad. Entonces, el concepto de este equilibrio en función a lo que el deportista necesita escapa a una lógica cerrada de un modelo de distribución de cargas y yo distribuyo las cargas en función a lo que estoy buscando y a la especificidad de la prueba para la que me estoy preparando. Bien, para agregar un poco de color a este capítulo me voy a ir directamente así como soy crítico del sistema poralizado voy a hacer tomar el concepto del entrenamiento poralizado y me voy a ir hacia el otro extremo. Hemos estado enfocándonos en el umbral del lactato y todas las intensidades prácticamente por abajo o algo por arriba pero nuestro núcleo ha sido ese y ahora voy a leer la parte no voy a leerlo todo la parte de un artículo publicado en en la revista Swimming War escrito por Wayne Goldsmith que es un entrenador australiano y que hace mención en el tiempo que él conoció a Gennady Tureski que fue el entrenador de Alexander Popov uno de los velocistas más técnicos y más grandes de toda la historia de la natación mundial ¿sí? Entonces me voy a tomar el atrevimiento voy a leer tal cual dice el artículo lo que este hombre expuso una parte no todo para después tratar de adherir una idea más a todo lo que venimos desarrollando el artículo dice este es el contexto los voy a poner en contexto en cual la natación australiana llamó al entrenador de Popov para que los ayudara a mejorar su sistema de entrenamiento de los velocistas ¿sí? esto fue posterior a los Juegos de Barcelona 92 esto que voy a leer ahora es posterior a los Juegos de Barcelona 92 antecedentes de Gennady Turecki ¿por qué reclutaron un ruso? en 1992 Don Talbo el entrenador jefe de la Federación Australiana de Natación tuvo según sus propios altos estándares unos Juegos Olímpicos pobres quiere decir que en el 92 Australia se comportó muy pobremente en los Juegos Olímpicos en discusiones privadas en reuniones con la comunidad de entrenadores de natación de alto rendimiento de Australia e incluso en los medios de comunicación Talbot admitió haberse hecho algunas preguntas difíciles sobre el enfoque de la natación para entrenar a nadadores capaces de generar medallas olímpicas en una entrevista reveladora Talbot informó públicamente que para que Australia volverá a su posición como natación líder como nación líder en la natación y reafirmara su herencia como una fuerza dominante a nivel internacional sería necesario que mejoráramos nuestras capacidades en el área de las carreras de velocidad Talbot dijo públicamente que la natación necesitaba aprender como otros países estaban entrenando la velocidad y que como la mayoría de los eventos de natación competitivos en los Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales eran los 200 metros de longitud o menos nuestro éxito nuestro éxito futuro como natación como nación de natación dependería de lo que aprendamos a entrenar a velocistas de clase mundial perdón voy traduciendo el inglés al español por eso a veces mi mente va más rápido de lo que puedo ir leyendo poco después Talbot anunció que en un gran golpe de efecto había reclutado al entrenador ruso del campeón olímpico de 50 y 100 metros de Barcelona Alexei Popov Genade Toresky primeras impresiones mi primera experiencia con Genade fue tomando un café en una pequeña cafetería cerca del Instituto Australiano del Deporte ICE en Canberra su inglés era aparentemente limitado y parecía cansado aburrido y desinteresado de las discusiones de vez en cuando ofrecía una idea o una anécdota a la conversación con la ayuda de un intérprete pero parecía ser naturalmente tímido cauteloso y tal vez incluso un poco desconfiado reflexionando después de la reunión cuando nos preguntaron ¿qué piensas de Genade Toresky? recuerdo que pensé y dije no mucho puede que le resulte difícil aquí me equivoqué el momento en que lo cambió todo el Instituto Australiano del Deporte en la década de 1990 fue en la década perdón empiezo de nuevo Instituto Australiano del Deporte en la década de 1990 fue un punto focal nacional para la educación capacitación y desarrollo de entrenadores era común que las organizaciones deportivas llevaran a cabo conferencias talleres seminarios nacionales de educación de entrenadores y fue uno de esos eventos de educación de entrenadores en 1993 que Genade desafió y para aquellos que escuchaban con mente abierta cambió el curso de la natación de velocidad en Australia con toda la sutileza habitual de un mazo y mediante el uso de un traductor hasta el día de hoy no puedo entender cómo la persona contratada salió con vida de esa habitación Genade dijo citas tomadas directamente de mis notas contemporáneas de esa reunión durante mucho tiempo he respetado a los nadadores y entrenadores de Australia y nuestros profesores y nuestros Rusia hemos estudiado sus métodos de entrenamiento en detalle sin embargo no entiendo por qué se entrena tanto a un ritmo de umbral no tiene sentido pasar semanas y meses entrenando a intensidades tan altas y no parecer centrarse en el desarrollo de la velocidad hasta el final de su ciclo de entrenamiento hubo algunos murmullos y cambios y cambios de asiento en el público eso fue solo el calentamiento esto de Genade y Tudesky cayó como una bomba la velocidad es lo más preciado en la natación de eso se trata no entiendo por qué te pasas semanas y meses sin entrenar la velocidad y luego esperas que vuelva cuando disminuyas y corras cuando disminuyas y corras quiere decir cuando disminuyas el volumen y vayas a correr creo que siempre debes estar a un segundo de tu mejor tiempo personal en todas las épocas del año de que hay que entrenar la velocidad durante todo el año que tus velocistas deben correr a menudo y correr regularmente durante todo el año ahora necesitas entender el contexto de este comentario el método australiano durante más de 30 años siempre fue había sido trabajar duro desarrollándose una base aeróbica durante 10, 12, 16 o incluso más y luego reducir significativamente el volumen de entrenamiento cerca de la competencia y obviamente aumentar la velocidad este comentario es mínimo esta filosofía había crecido a partir del trabajo de enfoque de velocidad a través de la resistencia de Forbes Carlight que a su vez había sido la base del éxito como entrenador de algunos de los mejores entrenadores de natación incluso Bill Sweetenhaun Lowry Launs Joe Can Ken Wood e incluso el propio Don Talbot los entrenadores australianos eran conocidos por su compromiso y dedicación al trabajo duro y al éxito internacional de Australia en los años 70 80 y 90 que provino de programas de entrenamiento que en su mayor parte se inscribían en la filosofía de esta ética de trabajo o sea desarrollar la velocidad a partir de ser muy resistente ahora bien aquí estaba un entrenador ruso que apenas podía hablar inglés parado allí diciendo básicamente te has equivocado a una sala llena de entrenadores australianos que creían en una filosofía de entrenamiento ostensiblemente opuesta y que habían disfrutado de mucho éxito combinado sobre la base del enfoque mientras que Turecki hablaba en un momento en que Popov era el único gran éxito recuerdo eso quiere decir como está escrito en inglés a veces lo que quiere decir es que los entrenadores australianos descansaban sobre el éxito de muchos nadadores entrenados en el principio de la resistencia mientras que Turecki solamente había logrado medallas olímpicas con un solo nadador que había sido Popov vuelvo al texto original recuerdo estar sentado allí sintiéndome aturdido ensombrado e inspirado ¿quién era este tipo? repasar el entrenamiento de la velocidad en la natación repensar perdón no repasar repensar el entrenamiento de la velocidad en la natación Ford Scully que era el creador de este método de velocidad a partir de la resistencia fue un gigante en el deporte de la natación un hombre de increíble intelecto y perspicacia y una persona cuya influencia en el deporte aquí en Australia y en todo el mundo fue y siguen siendo considerables uno de los trabajos emblemáticos de Forbes fue su filosofía de velocidad a través de la resistencia que era en resumen para nadar rápido el nadador debe ser eficiente es decir fisiológica y biomecánicamente para ser eficiente es necesario repetir las cosas muchas veces por lo tanto cuanto más nadas más eficiente te vuelves es decir como en la eficiencia fisiológica y en la eficiencia biomecánica cuanto más rápido puedas mejor esta filosofía de velocidad a través de la resistencia estuvo en el corazón mismo de la planificación y la periodización del entrenamiento de la natación australiana durante medio siglo tal fue la influencia de Carly que es este hombre sin embargo los entrenadores de otras naciones que no estaban a la sonda intelectual de Carly habían llegado a ver a la velocidad y el desarrollo de la velocidad desde una amplia gama de perspectivas diferentes Gennady fue uno de sus entrenadores podría hablar largo y tendido sobre Gennady y la velocidad pero estos son algunos de sus principios más importantes la velocidad es lo más importante en la natación para los que entrenamos todo es cuestión de velocidad la tensión es enemiga de la velocidad cuando más rápido querés ir más relajado tenés que estar los nadadores deben aprender a permanecer relajados a medida que aumentan la velocidad y la relajación y la velocidad están directamente conectadas o interrelacionadas no suma que la velocidad no asuma perdón que la velocidad regresará una vez que se pierde por esa razón incluye entrenamiento de velocidad durante todo el año en todo el momento del programa de entrenamiento Carly fue un destacado entrenador pensador y filósofo Gennady era a su manera un genio tuve la suerte de conocerlos a ambos y de haber tenido la oportunidad de pasar muchas horas discutiendo filosofías de natación con cada uno de estos notables gurús de la natación para los entrenadores que eran conscientes de la oportunidad y aprovecharon la oportunidad de combinar el enfoque tradicional australiano de Carly con la inyección de los principios únicos de desarrollo y priorización de la velocidad creativa de Tulesky el éxito generalmente llegó el artículo es mucho más largo pero quiero rescatar el mensaje que va pegado a todo lo que venimos desarrollando si solamente me enfoco en desarrollar el umbral del lactato me pierdo la capacidad de desarrollar la velocidad y la velocidad para cualquier deportista de resistencia independientemente de la especialidad es lo más importante porque gana el que llega primero gana el que pasa la meta primero gana el que cruza primero y para correr para llegar primero tengo que ser más veloz que mis contrincantes entonces el entrenamiento es un arte y una ciencia que se basa en el equilibrio del desarrollo de los hitos fisiológicos interrelacionados con el contexto del deportista y con la mentalidad ganadora o de perdedor del deportista conectados conectados con la filosofía de los entrenadores que sostienen ese sistema en un momento determinado con un objetivo determinado en un momento en el cual el deportista está en condiciones de rendir a su máximo nivel para eso debe existir una coherencia en la selección del equilibrio del desarrollo de todos los hitos fisiológicos que necesita el deportista para poder ganar si vos vas a hacer deporte recreativo estamos hablando en dos sintonías distintas y yo te la respeto pero acá yo estoy hablando de generar altos resultados ya sea para romper tus propias marcas personales como para romper la marca personal de una prueba o para salir campeón provincial nacional o a nivel sudamericano para americano o a nivel internacional el juego está en el equilibrio no en casarse con los métodos entonces de esta forma cierro este capítulo intentando dejarte más preguntas que respuestas pero si dejando tratando de dejarte una idea clara no te cases con una sola forma de hacer las cosas trabaja en función a lo que te haga falta y al objetivo que estás persiguiendo y vas a ver que los resultados van a ir llegando nunca descuides la velocidad nunca descuides el trabajo largo nunca descuides el trabajo en las zonas intermedias sé inteligente y trabaja con ciencia nos vemos en la próxima